Porque esto le da mucho crecimiento a los muchachos, mucha responsabilidad, es importante que tengan identidad por los colores. Es cierto que hemos estado platicando con ellos que ya se le ganó a Guatemala, pero eso quedó en el pasado, cada partido es distinto y el equipo cada vez se tiene que ir consolidando más. Mañana es un partido amistoso, pero a la vez muy importante porque son las evaluaciones que tenemos de lo que estamos entrenando, practicando. Obviamente muchas cosas pueden salir mal, otras bien, pero para eso son estos juegos, para desnudar lo malo y fortalecer lo bueno. Entonces mañana es un juego muy importante, muy posible que juguemos dos tiempos, uno con un equipo, otro con otro equipo porque queremos tener a todos a punto, queremos tener a todos en ritmo de juego y compitiendo porque de nada serviría hacer partidos internacionales y que algunos no jueguen. La idea es que todos vayan creciendo en un nivel internacional y mañana es una bonita oportunidad para hacerlo. Más allá del resultado, lo importante será saber cómo responde el equipo a ciertas exigencias, a ciertas indicaciones. Claro, como te digo, es la apuesta en práctica de lo que se ha trabajado durante todos estos microciclos. Por ejemplo, hemos trabajado jugadas de balón estacionaria. Puede que salgan a la perfección, puede que no, pero entre más se hagan, se va a ir perfeccionando eso. La repetición hace llegar a la perfección. Mañana vamos a salir a apretar un poco más, distinto en Guatemala, que salimos un poco más a esperar, pero queremos ir poniendo en práctica todas las situaciones de juego que se nos puedan presentar. En ocasiones hacer presión alta, en ocasiones esperar al rival, jugar al contragolpe. Y todo eso lo vamos a ir poniendo en evaluación para que a la larga, ya en el mes de mayo, tengamos claro qué idea de juego, qué estrategia y qué sistema es el que mejor nos viene y más nos conviene. ¿El momento propicio para que los muchachos puedan irse adueñando de un puesto o de una camisa dentro de los 11 titulares netos? Claro, eso lo hemos hablado y los jugadores están claros. No tenemos 11 titulares y 11 suplentes. Es una competencia. Obviamente tienen que iniciar 11 y tener cambios. En algún momento van a ser suplentes, pero por eso es importante y desde ya lo digo que les voy a dar oportunidad a todos, porque lo que queremos ver es el rendimiento de cada uno en lo individual, cómo lo aportan a lo colectivo. Porque en base a eso vamos a ver qué es lo que más conviene como equipo y cuáles son nuestras mejores cartas para presentar de cara a lo que se viene, que es un premundial. Hoy que ya conoces a Guatemala, prácticamente, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más le puede exigir a tus muchachos? No, Guatemala tiene muy buena técnica. Son jugadores que poseen muy buena posesión de balón. Ellos tratan de salir jugando siempre. Son habilidosos. Entonces la idea es esa, quitarles el balón, jugar un poco más en bloque para poder presionarlos y no permitir que generen su fútbol individual como lo genera Guatemala. Los tácticos siempre han sido, diríamos, algo por mejorar todavía en nuestro esquema. ¿Esto cómo se ha trabajado en este? No, es lo que te platicaba. Lo que más queremos es plantearle una identidad al equipo que si ustedes le preguntan a qué jugamos, ellos sepan qué responder y en la cancha sepan a lo que le estamos apostando y eso solo te lo da la repetición. Por eso estamos haciendo mucho automatismo de repetir, repetir constantemente la idea de juego que queremos proponer.